Horóscopo de Leo para hoy, 15 de abril de 2022 Será un momento intenso, pero productivo para los planes de este año que tiene Leo previstos para el trabajo. Deberá actuar con astucia ante ciertos retos que serán clave para encontrar el éxito profesional y la estabilidad económica, por la cual Leo ha trabajado. Hoy surgirán ciertas situaciones que llevarán a los nacidos bajo este signo del Zodíaco cambiar algunas perspectivas de futuro a nivel personal que le impulsarán a dejar todo aquello que no le aporta nada atrás. Los encantos innatos de Leo se potenciarán bajo la influencia de los astros. Esto despertará el interés del sexo opuesto, pero deberá ser cauteloso para evitar en este año grandes decepciones en el amor. Si tiene pareja, será un momento de romanticismo y pasión que fortalecerá la relación de Leo, en especial si no está en su mejor momento sentimental. En la salud, a pesar del tiempo primaveral, Leo gozará de mucha vitalidad. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora. Suscríbete ahora.